Aquí está entonces Guzmán, viene conmigo. ¡Solo! ¡Solo, papi! ¡No! Amigos de Jorginho Sports, estamos listos para las reacciones del clásico semifinal de ida. Chivas contra América, a punto de iniciar. Y vamos a preguntar pronósticos. Empezamos con el Chucas. 2-0 el América. ¿Goles de? De la bomba y de cabecita. ¡Uh! 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 ¡Pronósticos! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¿Goles de? De Henry Martín primero. Y el Pocho Guzmán empata. Vamos a la esposa de Mike, Abril, que también es aficionada a las chivas. ¿Tus pronósticos de Abril? 2-1. ¿Favor? ¿La chivas? ¿Goles de? ¡No sé! ¿Qué es rodo? Yo digo que 4-1 el América. ¿Goles de? Doblete de Henry. El cabecita. Y... Llego Valdés. El mío sería un 2-0. Yo espero un 2-0. Con goles de Henry. Y... Leo Suárez. Leo Suárez va a meter uno desde afuera del área. ¿Gagnóstico? 2-1 Chivas. Para que mi compadre no se enoje. Pero ya el Real... 3-1 América. ¿Goles de? Híjole, esos malotes. Alexis Vega, el Pocho y el otro Henry Martin. ¡Aplausos! Y ahora se nota el equipo de Guadalajara. La toca hacia atrás para que venga la... El premisaspecto del club. Henry Henry. Aquí está entonces Guzmán. Viene conmigo. ¡Solo! ¡Solo, papi! ¡No! ¡Buenos, papi! ¡Espérate! ¡Ay, puta madre! ¡Aplausos! ¡Espérate, mamá! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.